Buen día, ok, aquí tenemos lo que llamamos el kit Básicamente, esto costó 20 dólares Pueden ver que tiene rosca 5, 6, 8, 10 y 12 Vamos ahora, aquí tenemos un tornillo 61.0 Que viene siendo este que está aquí Y vamos a usar un tornillo de rosca americana Y vamos a intentar ponerlo en una rosca métrica Vamos a dañar a propósito esta rosca que está aquí Vamos a dañarla a propósito, así que vamos a cambiar El kit lo vamos a poner de atrás, vamos a abrirlo Y este es el tornillo que lleva de fábrica Y este es un tornillo americano, pueden ver La rosca es bien diferente Pero hay mucha gente que los quiere meter a las malas Y vamos a meterlos a las malas Vamos a dañar la rosca a propósito Pueden ver que literalmente hasta el tornillo se redujo Entonces el tornillo que lleva de fábrica Si vamos a intentar ponerlo Ya no entra Llega hasta allí Pues vamos a probar entonces el kit de 20 dólares Que trae Esta broca Vamos a probar rápido Para esta broca Vamos a darle Hay una profundidad Aparentemente Todo está funcionando perfectamente bien Aquí tenemos el machuelo Yo voy a usar todo Literalmente Como si estuviera cualquier persona Yo no hago esto con un taladro Siempre lo hago a mano Pero supongamos que la persona no tiene mucho conocimiento Y lo hace entonces con un taladro El kit viene con todo Y su rosca viene bastante completo Vamos a Sacar uno de ellos Sería 1.0 Siempre lo van a probar fuera Miren La rosca que es Si, lo sé Estoy gastando uno Innecesariamente Pero me gusta poner a prueba Las herramientas baratas Como si lo digo yo Este es un instalador Pueden ver que Tiene Esa piecita ahí Y aquí tiene Para ponerlo Lo van a encajar Una vez lo encajen Básicamente Van a ponerlo Y van a darle vuelta Van a enroscar Y van a enroscar Y enroscar Hasta que se esconda Una vez se esconde Le van a dar Un cantacito Y tenemos Esta parte que se rompe Lo desculpen Y ahí Le dieron el cantacito Lo rompe La parte Del medio Y se supone Que ahora El tornillo Va a enroscar Perfecto Miren Ahí enroscó Perfecto Yo estoy en mi apartamento Aquí no tengo Compresor de aire Estoy probando Pero como pueden ver El cantito Chiquito Se quedó ahí abajo Pero pueden ver Que está Perfecto Ahí se aprecia Bastante bien La rosca Y básicamente Tenemos Un kit Chino De 20 dólares Que tiene Bastante Bastante Validad Vamos a decirlo así Vamos a ver Esto por acá Bastante Validad Son métricos Todo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos 5 por .80 6,1.0 8,1.25 Básicamente En carros japoneses Vienen siendo Estos dos Los más que se usa En cosas electrónicas Como municiones 5 por .80 10,1.50 Viene siendo Mazda Lo usa mucho Los Ford Lo usan bastante Los carros americanos 12,1.75 Es una roca común No se usa mucho Lo he visto mucho En maquinaria Pesada Si lo he visto Pero en carros Nunca Pero si tienes Un tornillo 12,1.75 Y tienes Para repararlo Es mejor Ponerle un 2,1.75 Que un 14 O dañar La rosca Como tal Pero nada Volvemos a guardar Pueden buscarlo Por 20 dólares Yo entiendo Que está súper bien Súper Súper Valioso Por el costo Y pueden ver Que arreglo La rosca Perfectamente Miren Arreglo La rosca Perfectamente Y viene A principio El video Donde Metí este tornillo De otra Rosca Que al punto De que se puso Más fino La punta Para dañar A propósito La rosca Para entonces Usar el kit Y repararlo Gracias por ver El video Espero que estén bien Muchas bendiciones No olviden Regalar un like Compartir Si pueden suscribirse Se lo voy a agradecer De corazón Y nada Muchas bendiciones